Bienvenida gente a otro pequeño vídeo informativo del canal donde comentaremos y teorizaremos sobre una reciente patente relacionada con Sony. Dicho esto, ¡vamos al lío! Gracias a varios medios ingleses, hace unas pocas horas pudimos conocer que el pasado día 18 de marzo, Sony habría registrado una patente muy curiosa y que daría pie a varias conjeturas muy interesantes relacionadas con PlayStation 5. Como ya sabréis todos, PlayStation 5 nació rodeada de rumores que le atribuían una función de retrocompatibilidad con absolutamente todas las generaciones de consolas previas de Sony, desde la primera PlayStation hasta la más actual PlayStation 4. Finalmente, Sony acabaría desmintiendo todos estos rumores y confirmando únicamente la retrocompatibilidad de PlayStation 5 con su hermana pequeña, la PlayStation 4. Volviendo a la patente recientemente registrada, esta describe un método para poder atribuir un sistema de obtención de trofeos a videojuegos emulados. Si PlayStation 5 es actualmente retrocompatible con PlayStation 4 y los juegos de esta ya tienen sus propios trofeos, podríamos deducir que Sony podría estar desarrollando una función de retrocompatibilidad más ampliada para PlayStation 5, que le permitiese en este caso emular videojuegos más antiguos como los de PlayStation 2 y la primera PlayStation. A PlayStation 3 no la mencionamos porque la mayoría de sus juegos ya tienen trofeos, y esta patente no tendría por qué afectarla, pero aún así, de acabar siendo cierta la suposición anterior, PlayStation 3 también podría ser incluida en dicha retrocompatibilidad mejorada, o al menos eso sería lo ideal. Quizás fuese más coherente esta teoría si tuviésemos en cuenta la reciente noticia sobre el inminente cierre de las tiendas online de PlayStation 3, PSP y PlayStation Vita, que según ciertas informaciones, cerrarían permanentemente a principios de este próximo verano. Tened en cuenta que en esas tiendas online era donde todavía se podían comprar los conocidos como PlayStation Classics, numerosos juegos de la primera PlayStation y PlayStation 2, que fueron introducidos de manera digital en su tiempo para poder jugar a un buen número de joyas antiguas, y que tras el próximo cierre ya no estarán disponibles. Dicho lo cual, ¿podría esta patente de trofeos ser indicativo de dicha futura retrocompatibilidad ampliada de PlayStation 5 para compensar el próximo cierre de las antiguas tiendas digitales de sus consolas previas? En principio parecería bastante sospechoso que ambas informaciones se hubiesen filtrado tan cercanas en el tiempo, y pese a que todavía no hay nada confirmado, la razón nos hace pensar que este podría ser el próximo movimiento de Sony para mejorar la oferta de PlayStation 5. Cabo de destacar que en la patente registrada por Sony no se menciona por ningún lado a la consola Next Gen de la compañía japonesa, pero tampoco sería la primera vez que una patente aparentemente aislada augurase una futura función para periféricos o para las propias consolas. Añadido todo lo anterior, no nos queda otra que estar muy pendientes de los próximos movimientos de Sony con PlayStation 5. Igual, con un poco de suerte, podremos tener una retrocompatibilidad real y expandida en la Next Gen de Sony. Sin más, hasta aquí este pequeño vídeo informativo del canal. Como siempre, dejad un like y suscríbete al canal para apoyar el contenido y compartidlo con vuestras sociales si podéis. Nada de cuidarse y nos vemos. ¡Gracias!